El convenio urbanístico está en contra de la ley del suelo, en su artículo 101, al que le recomiendo al señor Morales que se lea, para que entienda lo que es de baja densidad, mínima densidad o media densidad, donde en ningún momento se recoge el uno por uno. Y también hemos votado porque incumple las directrices territoriales del noroeste. Y también aclararle al señor Morales que esto es copia del plan general de Buya y en ningún momento se recoge mayor edificabilidad del 0,30%. En ninguno de los sectores, en más de diez sectores en Buya, en ninguno se recoge más del 30%. Esto es lo que está colgada en la página web del Ayuntamiento de Buya y de la comunidad autónoma referente al plan general de Buya. Menos pelotazos y, por favor, es que no han escarmentado ustedes ya con los convenios urbanísticos. SEÑOR MORALES DE LA GENERA 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 ¡Adiós!